Iniciando con la información, el oceanógrafo Rodney Martínez, del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN dictó una conferencia denominada La incidencia del fenómeno del niño en la costa ecuatoriana. El escenario fue el Centro de Arte y Cultura Luz Victoria Rivera de Mora. Rodney Martínez, director internacional de la CIFEN, manifestó que el fenómeno del niño está presente en el Pacífico Tropical desde hace tres meses. Su intensidad sigue en aumento y podría ser tan fuerte como el del 97-98. Lo más fuerte podría presentarse entre finales del 2015 y extender su permanencia en los primeros meses del 2016. Este es el pronóstico del Centro Europeo, de nuestra experiencia, que le hemos venido siguiendo a los diferentes modelos. Uno de los modelos que mejor representa la lluvia en las Américas es el del Centro Europeo. Por eso nosotros lo hemos traído acá para mostrar sus resultados, con una buena referencia. Lo que está en verde nos indica lluvia por encima de los modelos. Lo que está en café o mucho anaranjado o marrón es lluvia por debajo de los modelos. Miren que para el mes de octubre, noviembre y diciembre hay una señal muy clara de lluvia por encima de los normales en la costa ecuatoriana. Buena parte del Golfo de Guayaquil y norte de Perú. Buena parte también de la Amazonía, la Amazonía norte de la ecuatoriana y parte de la Amazonía ecuatoriana también. Es una situación global que nos están dando la información de lo que puede venir. Se está trabajando en base a informaciones diarias. Nos han dado información del mes de septiembre donde el niño se está fortaleciendo. Tenemos un niño fuerte que nos puede afectar de alguna manera a las costas del Ecuador. Y nosotros tenemos como autoridades conocer para mirar qué es lo que podemos hacer. Martínez además mencionó cuáles fueron las consecuencias del fenómeno del niño del 97-98, dejando claro que en ese tiempo no se tomó las medidas de prevención, ya que hubieron rebotes de enfermedades, así como también cientos de muertos que lamentar. Porque el niño domino de todo. Y resulta que cuando la suplenta se muere, porque se inunda todo, muchas se ahorran. Y al hogarse en las culebras, desaparece el depredador natural de las ratas. Entonces con las culebras, las inundaciones, mueren culebras y luego vienen las ratas a comerse la zafra, a comerse y atacar a la población. Leptospirosis, lesmaniasa. Vamos a tener lluvias fuertes. Entonces estos días tenemos que iniciar los trabajos de conocimiento de la colectividad, de los barrios, de los sectores, para que cada persona tenga la oportunidad de fortalecer sus casitas, de mirar qué se puede hacer, las autoridades, cómo tenemos que ir a atacar a los sectores críticos y tratar de evitar efectos muy devastadores con el niño. Es muy importante que se amplíe el conocimiento. Nos está diciendo que todos tenemos que participar, que es una coordinación general. Al evento asistieron representantes del sector bananero, camaronero, ciudadanos en general, que quisieron conocer cuál será la magnitud de este fenómeno, que se pronostica es de gran intensidad. Marta Contento, Noticiero TV Oro.